Hola familia del arte, yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Aquí estoy nuevamente con ustedes con la tercera técnica para decoración de sombreros. Recuerden que la primera les enseñé a difuminar, la segunda técnica fue de pincelada a mano alzada y la tercera que es la que vamos a trabajar el día de hoy que es en decoupage. Y ahora directamente a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son un sombrero blanco, geso, barniz acoso, acrílicos de diferentes colores, pegante para servilleta, servilletas decorativas, un pincel de cerda suave y un pincel de cerda duro. Y ahora manos a la obra. Lo primero que vamos a aplicar es geso, con un pincel de cerda suave, entonces vamos a dar una pasada acá en la cinta negra, dejamos secar, luego damos otra y damos otra para que nos quede bien blanquito, tres pasaditas, en esta parte de acá también de una sola pasadita de geso para que me tapara los poros que tiene el tejido del sombrero, entonces ya dejé secar, voy a pegar la servilleta. En esta servilleta me gustó mucho, es una servilleta de caballos, hay mucha gente que le gusta trabajar los caballos, le gustan los sombreros con caballos o para los hombres, para las mujeres, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es recortar por todo el bordecito, por donde está el diseño de los caballos, voy a recortar por toda esta parte con una tijera, voy a recortar para después y después le voy a quitar los pliegues, recuerde que estos traen unos pliegues, entonces se los voy a quitar después de que recorte, para que me quede solo la parte donde está el diseño, así queda la servilleta recortada, ya le quité los pliegues, ahora entonces voy a aplicarle el pegante para servilleta, con un pincel de pierda suave, entonces voy a aplicar en toda esta parte, voy a aplicar primero la parte de arriba, bien extendido, bien aplicado, que nos quede bien aplicado el pegante, para que quede la servilleta bien adherida al sombrero, extendemos bien, que no nos queden grumos, colocamos la servilleta, nuestro caballo acá, con un pedacito de bolsa de plástico, vamos a colocar aquí, con las mismas partecitas que le quitamos a la servilleta, vamos a ir extendiendo, del centro hacia afuera, vamos a ir pegando la servilleta, del centro hacia afuera, lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, en esta parte también, coloco la bolsa y lo mismo, empiezo a extender del centro hacia afuera que no me queden arrujitos, bien extendido pero suave, suave para que no vayamos a romper la servilleta vamos a aplicar una capa de pegante encima de la servilleta bien extendido y suave, suave para que no rompamos la servilleta, una capa de pegante por todo el caballo, aquí ya está totalmente seca, ya está seco el pegante, entonces vamos a darle, como esos matices que tiene acá la profundidad del diseño, se los vamos a dar con acrílicos, entonces en pincelada seca, con un pincel de cerda dura, vamos a coger un poquito de café oscuro, difuminamos en un papel, nos quede seco el pincel y vamos a darle unas pinceladas en esta parte, vamos a hacerle esta profundidad que se ve acá, entonces con esa profundidad y aquí ya le vamos a meter otro color, miren que ahí se ve como un rojo teja, entonces voy a ir también en pincelada seca, con un poquito de rojo teja y voy dando unas pinceladas claritas acá, aquí se me van entremezclando los colores, vuelvo y cojo café oscuro dándole la profundidad en esta parte, rojo teja, me queden bien esas profundidades con color, en esta parte de acá, de la profundidad del caballo pequeño, también voy a poner café oscuro, para que me siga dando acá, la sombra, la profundidad, un poquito de rojo teja, y le voy a meter un poquito de ocre, todo es en pincelada seca, voy jugando con los colores, se me van mezclando los tonos, me quede bien aplicadito aquí al pie del caballo de la servilleta, aquí ya voy a aplicar blanco, en esta parte es la luz, y así voy jugando por todo el contorno del caballo, aquí sigo con blanco, sin lavar el pincel, entonces me va dando diferentes tonos, le puedo meter otra vez un poquito de ocre, le puedo meter también un triste verde, en esta parte está entrando la luz así, en esta parte, entonces acá va claro, acá en el lado este, donde ya estamos terminando con el difuminado, voy colocando más blanco, para que se vaya perdiendo ya con el blanco del sombrero, y no nos va a quedar ahí marcado, sino que quede difuminado, en esta parte de acá, como para que siga la secuencia del caballo, no se quede como mucho, entonces voy a llevar la secuencia que tiene ahí, miren que aquí tiene un oscuro, entonces sigo con ese oscuro, me le puedo pasar por encima de la servilleta, por eso lo importante es que esté bien seca, el pegante bien seca la servilleta, antes de empezar a trabajar con el difuminado, aquí le meto también un poquito de rojoteja, que siga la misma secuencia, acá en esta parte entonces le voy a dar marrón, marrón peluche con un poquito de ocre, para que nos dé este tono, me le paso también por encima de la servilleta, y así sigo dando sombritas, en esta parte voy a colocar también un poquito de este que vaya saliendo acá, café oscuro en esta parte, y ya voy a la luz, como en esta parte, y así ya le termine de aplicar las pinceladas, le di por toda esta parte con blanco, aquí le di unas pinceladas con verde, lo mismo que en esta parte, y ya le voy a aplicar el barniz, para sellar todo el sombrero, con un pincel de cerda suave, vamos a aplicar barniz, por toda la parte donde pintamos, y por encima también de los caballos, con esto ya sellamos la pintura, y no va, si se moja o algo, ya no se nos va a correr la pintura, bien extendido, una pasadita, y listo, listo para lucir, bueno amigos y así queda nuestro proyecto terminado, una técnica fácil y rápida para que la hagan desde sus casas, así que no tienen excusa para decorar y lucir sus sombreros, no olviden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y compartirlo, y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color, hasta una próxima oportunidad, nos vemos.